Tiempo. Tiempo. Se va a votar... Le vamos a pedir a los señores legisladores que se identifiquen. 202 votos afirmativos, 0 negativos. Resulta afirmativo, ponemos en consideración en particular. Pasamos a la votación del artículo 7, sin tener oradores, los que estén por la positiva, si va a expresar su voto, aprobado. Artículo 8, los que estén por la positiva, si va a expresar su voto, afirmativo. Artículo 9, afirmativo. Artículo 10, afirmativo. 11, artículo 11, afirmativo. Artículo 12, afirmativo. Artículo 13, de forma se comunicará al Poder Ejecutivo.